En la colonia Longoria El día 13 de mayo del año 65 Se agarraron a balazos, así lo marcó el destino Eran las 10 de la noche cuando a tiro se agarraron Rogelio y un tal Lupillo Y su sangre derramaron En la casa de Rogelio El Lupillo se informaba Como no lo conocía A Rogelio preguntaba Quien era Rogelio Garza Y que si allí se encontraba Como andaba desarmado Rogelio le contestó Yo no soy él, es mi hermano Déjame llamarlo yo Cuando Rogelio volvía Con su pistola en la mano Cuando la puerta entreabría Lupe le estaba tirando Rogelio se le acercaba Tirándole frente a frente Cayendo los dos heridos Y huyendo un carro de frente Adiós Adiós todos mis amigos Adiós mi madre querida Yo ya me voy con Diosito Se me está yendo la vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh